Música 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 Si no me quieres Para que me engañes Para que tormentes A mi curanza Que no me quiesce Cuando yo me acuerdo Los besitos Que me dabas tú Quiero que me digas Que una vez por todas Que piensas Hacer con mi amor Que no me quiesce Cuando yo me acuerdo Que aquellos besitos Que me dabas tú Que quiero que me digas Que una vez por todas Que piensas Hacer con mi amor C'est a todos Gracias.